Hace más de medio siglo, en diciembre de 1900, bajo el liderazgo de Lenin, se publicó el primer número del periódico marxista ilegal de toda Rusia Iskra, que fue la etapa más importante en la implementación del plan histórico de Lenin de construir un partido. De un nuevo tipo. El significado histórico mundial de la Iskra de Lenin radica en el hecho de que defendió constantemente los intereses fundamentales de la clase trabajadora, defendió su unidad y libró una lucha despiadada contra todos, y cada uno de los oportunistas y revisionistas en Rusia y Occidente, por la creación y consolidación de un partido marxista revolucionario. La vieja Iskra, 1900-1903, dijo Lenin, libró victoriosamente una lucha contra el economismo en nombre de los principios de la socialdemocracia revolucionaria. Todo el proletariado consciente de clase se puso del lado de Iskra. En varias grandes ciudades de Rusia, Petersburgo, Moscú, etc., se crearon comités del RSDLP de la dirección leninista Iskra, encabezados por los revolucionarios profesionales de la escuela leninista, Kalinin, Bauman, Babushkin, Gusev y otros. El creador y líder de las organizaciones leninista Iskra en Transcaucasia fue el aliado más cercano de Lenin, el líder de la clase trabajadora, el camarada Stalin. Desde septiembre de 1901, por iniciativa de Stalin y Ketskoveli, comenzó a aparecer en Transcaucasia el primer periódico político ilegal Brdeola, lucha, que en sus páginas defendía y desarrollaba sistemáticamente las ideas programáticas, organizativas y tácticas de la Iskra de Lenin. Brdsola fue el mejor periódico marxista de Rusia después de Iskra. Iskra y Brdsola jugaron un papel muy importante en la implementación del plan de Lenin para crear un partido marxista de la clase trabajadora en las condiciones de la Rusia autocrática, y en la preparación del segundo congreso del RS de LP. La principal preocupación de Iskra era el desarrollo de un proyecto de programa del partido, que fue sometido a la aprobación del segundo congreso del partido. Durante el desarrollo del borrador del programa del RS de LP, dentro del Consejo Editorial de Iskra, entre Lenin y Plejanov, así como otros miembros del Consejo Editorial de Iskra, surgieron serios desacuerdos sobre la cuestión de la dictadura del proletariado, el papel principal de la clase obrera en la revolución y la nacionalización de la tierra. Lenin logró la inclusión de los puntos más importantes sobre la dictadura del proletariado, y la vanguardia de la clase obrera en la revolución en el borrador del programa del partido. La lucha de Lenin con Plejanov, y otros miembros del Comité Editorial de Iskra sobre cuestiones del programa determinó las diferencias básicas entre los bolcheviques y los mencheviques, que se revelaron plenamente en el segundo congreso del partido. La Iskra de Lenin se preparó para la convocatoria del primer congreso del RS de LP sobre los fundamentos ideológicos, y organizativos que se desarrollaron en el libro de Lenin, ¿Qué hacer? Iskra luchó escribió Vilénin en 1907 por la creación de una organización de revolucionarios profesionales, luchó especialmente enérgicamente en 1901 y 1902, venció el economismo entonces imperante, y finalmente retuvo esta organización en 1903. Esta organización, a pesar de la posterior escisión de los iscristas, a pesar de todos los disturbios en la era de tormentas y ataques, la retuvo durante toda la Revolución Rusa, la retuvo y la retuvo desde 1901-1902 hasta 1907. Los revolucionarios profesionales educados por Lenin, y Stalin jugaron un papel excepcional en la historia del partido bolchevique, en la organización de la victoria de la Gran Revolución Socialista de Octubre. Constituyen el núcleo de la sede rectora de la Gartilla, su comité central leninista-stalinista. Bajo el liderazgo de Lenin y Stalin, el partido bolchevique recorrió un largo camino histórico desde pequeños círculos, y grupos marxistas hasta el gran partido bolchevique, que ahora lidera el primer estado socialista de trabajadores y campesinos del mundo, que es la fuerza principal del movimiento comunista internacional.